Hay hoteles raros construidos al lado de estaciones o sobre ellas, incluso alguno transformando antiguas estaciones en alojamientos, pero el hotel que hoy te enseño está dentro de una gran estación de tren en plena actividad. Para descubrir este hotel con habitaciones que dan incluso a los andenes, nos tenemos que marchar hasta Zaragoza, en el corazón de la ruta entre Madrid y Barcelona, y visitar su gran estación, Delicias, una inmensa e impresionante terminal ferroviaria por la que pasan infinidad de trenes diarios de todo tipo, incluidos Alta Velocidad, un edificio por cierto perfecto para los amantes del tren, ya que desde su piso elevado, en tres cuartas partes del recinto, se pueden divisar y grabar convoyes pasando sin ningún problema, con el especial aliciente de mezclarse todo tipo de trenes posibles, cercanías, media distancia y todos los modelos de alta velocidad que circulan a día de hoy por vías españolas, todo un paraíso para treneros. El hotel da a la calle y también al interior de los andenes, presidiendo todo un lateral de este enorme edificio rectangular, y con habitaciones con vistas a estos andenes, como os voy a enseñar en breve, y con vistas también al exterior, a la zona cercana a la antigua expo. Sus instalaciones tienen ya unos cuantos años a sus espaldas, pero mantiene un buen nivel de calidad, siendo además un hotel bastante económico y sumamente cómodo si usas el tren para llegar y marcharte de la capital maña, con inmensos pasillos que no parecen acabar nunca y que aguardan en su interior, 256 habitaciones, y como comprenderéis, yo no pude dejar pasar la ocasión de alojarme en una con vistas a los andenes. Y claro, fijaos lo cómodo que es dejar el tren en la estación, dejar el tren en el andén, subir a la primera planta, que es la que da acceso a la calle, y encontrarte con el hotel, pues eso, a dos pasos de haber dejado el tren marcharse. Hay una entrada desde aquí, una entrada que tendría que estar mejor señalizada, pero aún así, se puede acceder desde aquí. Y claro, al tratarse de un hotel que en uno de los lados rectangulares de esta gran estación, alargadísima, ocupa toda esa parte, encima de la estación, por ejemplo, de autobuses también, pues da estos andenes, tiene unas vistas privilegiadas durante todo el día, de unos andenes que además tienen mucha actividad, mucha gente pasa por aquí, pero también muchísimos trenes como vamos a ver enseguida. Aunque se puede acceder directamente desde los andenes de la estación, la entrada principal al hotel es la que da a la calle, pero dejémonos de Monsergas y vamos a ver lo que nos interesa, la habitación. Bueno, vamos allá, vamos a coger el ascensor, que yo ya tengo ganas de subir a la habitación y comprobar cómo está, cómo está la misma y sobre todo esas vistas a los andenes. Impresiona el tamaño de los pasillos, que parece no acabar nunca, incluso se parece un juego de espejos, pero venga, vamos a entrar, que es lo que importa, ya ganas de ver qué tal está esta habitación. Me han dado, he tenido que esperar un par de horas, casi tres para que me la diesen, pero ya está, ya está, ya la tengo aquí. El friki de los trenes ha tenido que esperar para tener su habitación. Bueno, me han dado una triple, me han dado una, que parece una suite, con una cama supletoria, es bastante grande, parece una suite por el tema también de los asientos y tal, los sillones, muy grande, quizás demasiado para una persona sola, pero bueno, en el espacio mejor que sobra que falte. Vamos a ver el baño, que es una de las cosas más importantes de un hotel. Se nota que tiene ya unos cuantos años este hotel en cuanto a diseño y todo, pero aún así está bien, es un baño bastante amplio, como podéis ver, muy grande, la verdad, con bañera, que ya no hay bañeras en los hoteles, prácticamente están desapareciendo en todos los hoteles, los que son nuevos ya incluyen ducha y los que son viejos las cambian. Así que a lo mejor me doy un baño ahí, en plan pijo. Y bueno, con dos lavabos, con lo cual muy cómodo si vienes, una habitación triple, pues normal que tenga dos lavabos también, ¿no? Y luego un baño para perderte en él, muy grande, con un diseño que digamos puede parecer un poco ya medio, medio, anticuado, pero vamos, es una habitación que está súper bien, es muy bonita, la verdad, muy ejecutiva, muy toque ejecutivo, muy toque de persona que va a hotel diario por trabajo, una televisión bastante pequeña para lo que es la habitación, la habitación es muchísimo más grande de lo que transmite la televisión, pero venga, tras estas cortinas está lo que importa, lo que hemos venido a hacer aquí. A ver, a ver, a ver, que hay mucha cortina y aquí está, detrás de los cristales, que parecen bastante gruesos, se oye poquito, muy poquito, se oye algo evidentemente, es imposible que se aísle por completo el sonido, pero se oye poquito lo que es el trasiego de trenes, y nada, es que todo un lateral de la habitación da a los andenes, y este es el lado que importa, mucha cortina también para evitar el tema de la luz, y aquí está, este es el lugar, este es el lateral que queremos ver con calma, ahora no hay ningún tren, qué casualidad, y fijaos, claro, aquí está la cama, las camas, y al ladito, casi que si quiero, no lo voy a hacer porque puede que alguno me vea, podría tener las cortinas corridas y ver desde la cama, casi, 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 el paso de los trenes, ahora no hay ninguno, cago en la leche, con este techo tan especial que tiene esta estación, una estación que no es bonita, pero es muy impresionante por el tamaño que tiene, y aquí tenemos la cama, y al lado los andenes, y claro, la gran pregunta, se escucha mucho, como veis no se escucha demasiado, el cristal es bastante grueso, se escucha algo evidentemente, aunque tengo que decir que huele algo a humo, huele como a, a ver, aquí al lado están las vías de los cercanías, claro, los cercanías en medio de distancia también, y alguno de esos medio de distancia van con diésel, y se nota, se nota un olor a diésel como a gasolinera, por así decirlo, se percibe, no lo puedo transmitir a través del vídeo, pero se percibe un olor a diésel un poquito desagradable, un poquito, también supongo que al estar al lado de la ventana es un poco más obvio, pero bueno, ahí tenéis, estaba marchando Wigo, adiós Wigo, adiós. Y aquí, al ladito de la televisión, donde está jugando un partido España en el Mundial, a ver qué tal le va, pues tenemos las andenes, a dos pasos, me voy a levantar 50 veces en esta estancia, para ver los andenes, cada vez que escuche un tren que llega o se va, aquí estaré echando un vistazo. Bueno, pues son algo más de las 12, y seguro que como yo, muchos os preguntáis, ¿qué ocurre en una estación tan importante como Zaragoza de Licias? cuando los trenes se paran. De hecho, hay algún tren aquí pasando la noche, como el caso mío, un par de media distancia, hay un andio por ahí a lo lejos, también está un hirio descansando, a pocas horas de que empieza la gran jornada de hirio, y bueno, la verdad es que no hay casi nadie ya a esta hora trabajando, había alguien de limpieza hasta hace poquito paseándose con la maquinita esta haciendo ruidillo y también se ha apagado buena parte de las luces, aunque ahora se ha aventurado muchas, pero realmente antes había más y bueno supongo que de madrugada a madrugada también se apagarán más luces, pero de momento prácticamente ya no hay nadie y la estación pues queda así, desierta, alguien de seguridad por aquí y poco más. Así, así se queda una estación como Zaragoza de Licias, cuando no hay ni pasajeros, ni trenes en movimiento. Así se queda una estación como Zaragoza de Licias,